Este tema, un tuit de Martín Siracusa, vamos a compartirlo. Allí lo que vemos dice, en 2019 compramos un avión para la PFA. El contrato con el Estado de Canadá prevía instalarle un tanque de agua para combate del fuego. Fue el primero en la historia del Estado argentino. Pero atención a lo que sigue, los K incumplieron el contrato. Son responsables de cada hectárea quemada en corriente. Digamos que Martín Siracusa fue funcionario del Ministerio de Seguridad en el 2019, con lo cual no lo está contando como testigo, sino como protagonista. Así es, sí. Era el subsecretario del Ministerio de Seguridad, estaba a cargo de este tipo de operaciones, con lo cual da fe de lo que está diciendo. Tema trascendente. Totalmente. Y está en contacto con nosotros. Martín, gracias por hablar con nosotros. Explícanos vos, este tuit, cuál es la situación puntual que vos denunciás en este tuit. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad es que es una situación que no es la más linda para salir en los medios, pero hay mucha impotencia con esto, porque nosotros en el año 2019 hicimos un convenio, Estado-Estado con Canadá, que tiene mucha experiencia en lo que es manejo del fuego, porque ellos tienen grandes extensiones de bosque, y bueno, los mejores equipos del mundo. Entonces compramos un avión que estaba programado para en el año 2020 volver a Canadá y allí instalarle un prototipo, algo que no se había hecho nunca, y mucho menos en el Estado argentino, para un tanque de 2.400 litros de agua. Ahora, el contrato no solo estaba firmado por el Estado, porque es un contrato que sale y que se firma con responsabilidad del Estado, no de una persona, digamos, sino que además había pagado, estaba pagado un adelanto, un adelanto financiero para la segunda etapa del avión, digamos, de esta transformación que había que hacerle al avión. Y lamentablemente, sin ninguna explicación, el Ministerio de Seguridad, porque en ese momento lo que era manejo del fuego dependía del Ministerio de Seguridad, no del Ministerio de Ambiente, lo discontinuó, lo discontinuó sin ninguna explicación. Entonces, a mí me parece que tienen que dar explicaciones, porque era un contrato que ya estaba firmado, un contrato que estaba completamente iniciado. ¿Y qué pasó, Martín? Está acá en la Argentina. ¿Qué pasó con ese contrato? ¿Qué pudieron averiguar? Yo creo, entiendo, que lo que sucedió es que tuvieron prioridades diferentes, porque no hay otra explicación. No hay otra explicación. El avión salió 8 millones de dólares y la segunda etapa del avión eran 2 millones de dólares, de los cuales el 30% ya estaba pagado. O sea que no hay muchas excusas o muchas alternativas más que que decidieron que no era una prioridad instalarle un tanque del fuego. Es el mismo avión que una nota en La Nación denuncia que Tolosa Paz estuvo volando en campaña. Yo les voy a contar una cosa que... Perdón, usaron un avión que podría haberse ayudado a apagar este incendio para la campaña, pero no para apagar el fuego. Claro, en lugar de estar en Canadá, estaba en campaña. Y una cosa que nosotros discutimos en ese momento era que era el primer avión en 48 años que se compraba para el Estado argentino, para la Policía Federal, 48 años. Entonces, un avión que es para transportar tropas, hasta 19 pasajeros, o sea, es para el GEO, es para la Fuerza de Elite. Pero que tenía que ser multipropósito, porque no puede ser que uno gaste tanta plata en algo que se puede usar a veces. Hay que tratar de sacar el máximo provecho. Entonces dijimos, bueno, esto también es un avión sanitario, tiene configuración para llevar en cualquier emergencia sanitaria. Y además, el extra es que, gracias a este prototipo, podía instalarse el tanque para apagar el fuego. Y una de las cosas que dijimos es que nadie lo use como para volar, porque es costumbre, ¿no? Entre ciertos políticos, porque no todos somos iguales, pero es costumbre tratar de usarlo para pasear. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para evitarlo? Porque esto fue después de las elecciones, incluso. ¿Cómo hacemos para evitar que lo usen para cualquier cosa? Y una de las cosas que hicimos fue no ponerle baño. O sea, es un avión que es exclusivamente, no tiene ningún lujo, es exclusivamente para la Policía Federal Argentina para que lo utilice en emergencias. Y lamentablemente, el Ministerio de Seguridad de este gobierno decidió que apagar el fuego no era meritorio para continuar un contrato que ya estaba firmado. Gracias, Martín. Muy interesante todo esto, ¿eh? Vamos a seguir muy atentos. Martín Siracusa, ex secretario de Seguridad en el 2009. Compraron un avión, 2019, para apagar incendios, pero no lo usaron, no lo están usando. Bueno, parte de todas las fallas que hubo hoy. Que está viendo, seguimos, les recordamos, estamos en vivo. Siguen 18 focos de incendio en este momento en la provincia de Corrientes. La situación es dramática. Hablamos recién con Bernie, que nos describió eso, ¿no? Hubo lluvias, es cierto, pero inmediatamente después de las lluvias, vientos nuevos movilizaron, agitaron el fuego y la situación sigue siendo muy, pero muy dramática. Hay que insistir con esto, ¿eh?